Porque mire, esta es la imagen en vivo indirecto que nos llega desde Caleta Lenga. Hay muchísima gente, muchísimos vecinos, guaguitas ahí chiquititas, con el frío de la mañana. Y evidentemente la ballena Seil, que entiendo que es una ballena juvenil, ha sido ya sacada de la orilla, digamos, donde rompe la ola y ha sido ingresada un poco más hacia adentro. Hay ya especialistas, hay algunas embarcaciones. Ojo que no es un trabajo fácil, porque imagínese esa embarcación, mira la tiene Namarradi. Esa embarcación puede chocar con la ballena, en fin, hay un montón de factores que considerar. Hay un equipo nuestro, esta imagen es del equipo de TVU Televisión de la Universidad de Concepción, que está en el lugar, está la colega Constanza Torres reporteando. Y por supuesto vamos a tener un informe detallado de los operativos y de lo que ha pasado con esta ballena. Que paró esta mañana en Caletalenga, una ballena, insisto, tipo Seil, juvenil. Hace poquito rato conversábamos con una especialista y confirmaba, digamos, lo que hayamos dicho. Me refiero a las circunstancias a través de las cuales esta ballena puede haber quedado varada. Puede estar enferma, que sería una mala señal. Puede haber tenido un accidente también, una mala señal. O puede estar sencillamente desorientada y eso implica que se la puede llevar hacia adentro. Sé que está nuestra periodista ahí, Constanza Torres. ¿Cómo estás, Connie? Así es, Hugo. Muy buenos días. Me encuentro aquí en Caletalenga porque en horas de la madrugada varó una ballena. Los vecinos están aquí alrededor de la playa. Cuando nosotros llegamos eran los vecinos quienes estaban en el mar tratando de ayudar a la ballena. Pero la autoridad dice que eso no es la mejor opción. Que de hecho los vecinos no deben acercarse. Han pedido que se retiren del lugar porque cualquier ruido, cualquier presencia extraña los puede alterar en demasía. Sí. Ahora, hace poco... La especialista con quien conversábamos hace poquito rato nos dijo exactamente lo mismo. Si los vecinos van a llegar allá, porque van a llegar y muchos, curioso, debe haber mucha gente, Connie, debe haber mucha gente. Deben tratar de mantenerse a esta distancia porque la presencia de la gente, la gente va y quiere tocarla, quiere tomarse fotos. Todo eso estresa más al animalito que estuvo varado, no sé, me atrevería a decir unas dos horitas, tal vez. Desde la amanecida hasta como las nueve de la mañana más o menos estuvo varado ahí en Caleta Lenga. Connie, continúa con tu relato. ¿Qué me estabas diciendo? Sí, exactamente. A mí lo que me llamó más la atención es que cuando llegamos justamente, había personas en el agua, pero no era equipo especializado, no era equipo de Cernapesca, eran vecinos. Y ahora, hace pocos minutos, las personas que pueden ver que tienen estos gorros como este equipo de color verde, ellos son las personas especializadas. Y no sé qué tan bien esto le puede hacer al animal porque Cernapesca también decía que este tipo de sucesos ocurren cuando los animales están enfermos. Entonces, también llamaban a que no se acercaran también por ese motivo. Sí, estamos viendo imágenes, miren, estamos con tres pantallas. La imagen de la mañana, esa de la derecha, la imagen de la mañana cuando la avellana fue encontrada en esas condiciones, muy a la orilla, muy a la orilla, ya prácticamente varada. Y la imagen de abajo que nos está llegando en vivo, en directo con el móvil de TVU Noticias y que nos da cuenta del operativo que está desarrollando Profesionales Cernapesca. Y otros profesionales también, no sé si hay de otras instituciones. Sé que estaba la Armada de Chile también. Sí, exactamente. Sí, la Armada de Chile, Cernapesca, probablemente va a llegar CODEF, qué sé yo. También estaba Camila, que es una especialista en vallanas con la que conversamos hace algún rato atrás. Ahora, no sé si tuviste la posibilidad de conversar con alguien antes de, porque esto enganchamos de inmediato, apenas llegaste, pero la idea, lo que se está haciendo ahora, entiendo yo, por lo que veo las imágenes de Germán, de Germán Olavi, que es el colega camarógrafo que está ahí, la están como amarrando y tirándola con una embarcación más adentro. Esa es un poquito la idea. Sí, esa es un poco la idea. Yo conversé pocos minutos con una persona que trabaja en Cernapesca, me dijo que eran efectivamente, como te contaba, vecinos los que habían entrado al mar, que ellos todavía no realizaban ningún operativo porque estaban esperando respuesta de alguna autoridad que les diera como alguna señal, señal de qué es lo que tenían que, cómo tenían que proceder. Ahí también se puede avistar la ballena. Sí, la aleta. La aleta de la ballena, exactamente. Sí, es una ballena sale de tipo juvenil, insisto, que varó esta mañana en Lenga, en la comuna de Hualpén. Los fenómenos de los varamientos no son un tema inusual, ocurren con alguna frecuencia en nuestro país. Lo que no ocurre con frecuencia son varamientos masivos. Cuando tenemos varamientos masivos de ballenas, que han ocurrido muchísimos en Chile, ahí ya estamos en otra condición muchísimo más complicada. Pero esto es una ballena juvenil, ojalá Dios quiera que el operativo resulte. Sí, la lancha, la lancha, tienen amarrada la ballena y la lancha va mar adentro, arrastrando la ballena, llevándola a más profundidad. Y las personas que están ahí en el agua serían especialistas en la pesca y probablemente algún otro especialista en salvamento para poder acompañar la ballena hacia adentro. Ojalá esto tenga un final feliz. Sabemos que en redes sociales, cuando informamos de esto de inmediato, hubo muchísimas reacciones de la gente que quería ir a mirar o sencillamente ofrecía colaboración de cualquier naturaleza para intentar salvar este cetáceo que varó ahí en Caleta Lenga. ¿Sigue la gente ahí, Connie? Sí, el panorama sigue igual. La gente está a la orilla de la playa, es mucha gente. Yo traté de conversar con algunos vecinos, me contaban que es la primera vez que era una situación así. Y por tanto, tampoco sabían cómo actuar, cómo proceder. Entonces, recordar siempre a la gente que en cualquier caso no hay que tratar de mover a la ballena porque su piel es distinta, ¿cierto? Sus pulmones pueden ser aplastados por el peso que tiene aquí en tierra. Entonces, el llamado es a esperar a la autoridad, ¿cierto?